Buenas amigos del canal, soy yo, Animaki, y estamos hoy en la pasiva oculta, que mucho me la habéis pedido, de Atrox y Tryndamere. Más que la pasiva, realmente nada más es lo que dice el personaje. Bueno, yo sé que ahora mismo aquí está Tryndamere, voy para allá para que escuchéis la frase. Ahí voy. Soy tan atemporal como la guerra. Tryndamere, mi mayor creación. Me explico. Tryndamere, ¿vale? Como sabéis, bueno, pues parece ser que es la creación de Atrox. Y tienes que tener en cuenta de que, lógicamente alguno que se pone primero, ¿eh? Tienes que tener en cuenta de que el personaje solamente dice la frase cuando ve a Tryndamere, no cuando dice un chiste o algo. Cuando lo matas no dice ninguna frase especial, Tryndamere no dice nada si le dice chistes, pero bueno, era para demostrar un poco la pasiva, ¿no? Voy a esperar que Tryndamere venga a matarme. Ahora él va a contar chistes. Para que veáis que no hay nada de pasiva. ¿Lo veis? Y nada, pues me va a matar para que también lo veáis. Vaso ritmo. Pues como estáis viendo, simplemente esta pasiva solo tiene una frase, no da ningún buffo ni nada. Simplemente es una frase, pues, del lore, ¿no? Que dice, Tryndamere, mi mayor creación. Pues bueno, amigos del canal, espero que haya gustado este vídeo de Atrox. Si van junto Tryndamere y Atrox tampoco pasa nada. Y bueno, pues nada más. Como siempre, muchas gracias por verme. Y un saludo.